Esta semana ha surgido una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos. El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, está siendo investigado por su presunta participación en la exploración y localización de los restos del famoso Galeón San José. Recordemos que el Galeón San José era un barco español que fue atacado por piratas británicos y se hundió cerca de la isla de Barú, a pocos kilómetros de Cartagena de Indias, en 1708. Esta goleta transportaba oro, plata, esmeraldas y otros tesoros desde las colonias españolas en Sudamérica que iban a ser entregados al rey Felipe V. Según la información, la investigación se centra en la posible intrusión y saqueo del sitio arqueológico donde yacen los restos del Galeón. Además de Santos, otras cinco personas, incluyendo a la ex ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba y al antropólogo Ernesto Montenegro Pérez, están siendo investigadas en relación con este caso. Esta denuncia fue inicialmente presentada por la Aveduría Nacional del Patrimonio Cultural sumergido en 2021, pero ahora ha cobrado relevancia nuevamente con el inicio de una investigación preliminar. Expertos han señalado cambios en el contexto arqueológico desde el descubrimiento del Galeón en 2016, lo que ha llevado a sospechas de intervención humana en el sitio. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha programado una diligencia para ampliar y ratificar la denuncia el próximo 18 de abril. Este caso ha generado gran interés en la opinión pública y se espera que se aclaren todos los detalles en las próximas semanas.